En nuestro modelo educativo, el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Él es quien organiza su tiempo de estudio de acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en los cursos a los cuales accede a través de nuestro campus virtual. La dinámica por la que Propende evoluciona permanentemente, adaptándose a las tendencias del contexto académico, familiar, profesional y social. Empleando métodos activos con estrategias de interacción en tiempo real y sincrónicas bajo la orientación del docente y la construcción de otros estudiantes. Nuestros programas plantean currículos flexibles e integrados. Ello implica planes de estudio modulares, centrados en conocimientos esenciales al objeto de la formación, con la posibilidad de diferentes rutas formativas en donde el estudiante analiza situaciones problemáticas, propone soluciones, intercambia perspectivas y reconstruye conceptos con la mediación de los contenidos multimedia y las tecnologías web. En el modelo de la UNAP, la tecnología provee el entorno en el cual se desarrolla la dinámica de los procesos educativos, aprovechando la tecnología, la didáctica y la comunicación al servicio de la educación, para crear experiencias de aprendizaje significativo, flexible, entretenido y de calidad para toda la vida. Gracias por ver el video.